Ya vamos a ir Gracias. De nada. Gracias. De nada. Van a ir al fondo, dan vuelta hacia la izquierda y toman elevador central para continuar. Gracias. Oh, 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 oh. Se ve genial. Oh, por Dios, se ve increíble. Esto sí es fuera de este. Sí. Gracias. 42 y 2 pisos más por escalera. Si entramos en el metro, creo que no entramos en el metro. Exactamente. Aquí hay capacidades. 11 personas. ¿Dónde dice? Vámonos. Sí. Estamos aterrizando. All right. All right. A long last step. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Gracias.